Bueno, a mí siempre me parece que todos los días nos planteamos desarrollar ciertas cosas o ir subiendo como un escaloncito más o un objetivo más. Siempre la cima está en perspectiva, pero a veces si uno no tiene en claro el camino o si no se fija dónde está caminando, puede ser un distractor la cima. Entonces creo que debemos de mantener… creo que la mayor responsabilidad que tenemos como equipo y como cuerpo técnico es mantener la responsabilidad de mantener los pies en la tierra, de seguir siendo autocríticos, de saber que podemos mejorar cada partido con cada rival que enfrentemos. Y creo que hoy, más allá de hablar del rival y de lo que dejó de hacer, hoy las rayadas dan un paso súper importante en consistencia de juego, en idea de juego, en lo que queremos lograr y creo que eso para mí es lo más valioso de este partido. Mira, en cuanto a la parte de la afición, yo me siento como… justo uno de mis compañeros me hacía esa pregunta como ¿qué sientes de ver esto? y creo que es una afición única, o sea, le digo, no puedo sentir más que mucha calidez, mucha pasión, siempre nos transmiten un montón de cosas, pero además es algo súper particular de aquí y nos hacen sentir queridas, nos hacen sentir muy valoradas y creo que también las rayadas lo toman en cuenta cada que termine un partido, van, saludan a la afición, estamos casi todos en contacto con la afición y estamos muy felices de que estén aquí y que vayan viendo también nuestra evolución y que se sumen con nosotros a toda esta alegría que creo que estamos viviendo. Y en cuanto al cambio táctico de RB, muchas veces nosotros no hacemos el cambio estrictamente pensando en un rival, sino en el funcionamiento que queremos de nuestro juego. Evidentemente el rival siempre nos da pautas y bajo nuestro sistema intentamos hacer adecuaciones y hacer cosas, pero en general procuramos más bien pensar en nuestra evolución, en nuestro juego y no tanto en el del rival. Era importante inactivar tanto a Charlene como a Jenny, sobre todo en sus asociaciones y sobre todo en esta capacidad que tienen de moverse y aparecer porque ambas, una sale a la banda, la otra entra al espacio y era muy importante tener muy claro en qué lugares podían aparecer y cuál era el momento exacto para poder recuperar el balón, porque a nosotros lo que más nos interesaba era tener el balón y poder generar jugadas hacia adelante. Sí, bueno voy a empezar por la más feliz, que creo que Rebe no solo es nuestra capitana, es la líder. A mí me gusta mucho pensar en que tanto Rebe como Cadena son colaboradoras nuestras del cuerpo técnico, porque al final son quienes cuidan la cultura del equipo, quienes están siempre ahí. Y Rebe en general, además de ser una líder fuera y dentro de la cancha, dentro es una jugadora diferente y ha buscado toda esta temporada mantenerse, tener oportunidades, el esfuerzo que ha hecho, todo lo que ha logrado en este semestre para mí ha sido mágico y que hoy tenga 50 goles, creo que me siento súper afortunada de poderlo vivir y poderlo compartir con ella y no me queda más que felicitarla y creo que pocos defensores pueden, más que Nico, yo creo que justo Nico es con el que puede compartir esto y creo que es muy valioso para ella y por su rendimiento y por ella me siento súper contenta. Y en el caso de saber, pues cada jornada nosotros nos planteamos objetivos muy altos, sabemos que cada cosa suma, no hay un rival que para mí diga, ah, este ya, si paso esto, ya, ya estamos del otro lado. O si hacemos esto, en general siempre intento pensar más en nosotros, en lo que podemos lograr, en lo que podemos hacer, en lo que hay que mejorar. Creo que hemos demostrado mucha consistencia, el torneo va a la mitad, es importante hacernos responsables de eso, no tirar campanas al vuelo, porque sí creo que cuando uno se siente tan consistente y tan lleno, leía hace poco, bueno, hace mucho un libro que era La Señal y el Ruido y habla que cuando tú tienes tantas certezas es cuando más las empresas o los cambios, te tiendes a equivocar. Entonces hay que estar siempre pendiente de las señales que te mandan y no estar tan seguro de que todo está bien. Siempre hay que estar alerta, por eso tengo un cuerpo técnico súper completo que siempre está atento a todos los detalles y creo que es importante mantenernos todavía serenos en este camino. Yo pienso que el camino es tan importante como la cima, que creo que hemos hecho muy bien todos los torneos, el camino ha sido consistente, ha sido muy bueno, casi todos los torneos hemos tenido muy buenos números, hemos hecho como un trabajo en conjunto, las rayadas y nuestro cuerpo técnico de mantenernos ahí en la lucha. Creo que lo más importante será a partir de ahora cuidar todos los detalles, no distraernos con las estadísticas, con lo que hemos generado, seguir atentos a todo lo que pudiéramos mejorar y sobre todo internamente mantener esta competencia, esta rotación, mantener la motivación de todas por querer participar, por querer estar. Ahora el roster me tiene, siempre digo que son problemas felices porque al final tienes que decidir solo por 20 y hay veces que si pudiera la podría llevar a las 25, o sea, es como, esos son, ese es el reto que hoy enfrentamos, ¿no? Es que a quién dejas fuera, por qué la dejas fuera, qué detalle la deja fuera de esta elección. Esas son las cosas que creo que tenemos que cuidar y cuidar a cada una de nuestras jugadoras en todo momento. A mí me encanta el perfil de Cristina porque es una jugadora, si yo la pudiera describir, no es una nueve como tal, es una jugadora que tiene mucha movilidad, que hemos aprendido a sacarle ventajas a su movilidad. Está en un momento de mucha lucidez donde comprende, donde todo a su alrededor la comprende y ella comprende a la gente a su alrededor, entonces ha generado sinergias increíbles. Es una jugadora que siempre llega de buen humor, siempre trabaja de buen humor, siempre está cooperando, exige, hace un montón de cosas por sus compañeras, con Carly, con Vera, intenta que todo el tiempo estén al pendiente, hey, entendiste esto. Lo que ella genera, más allá de ser una jugadora en la cancha, es impresionante y creo que eso se ve porque nadie le niega un pase, nadie le niega un centro, siempre está atenta. O sea, creo que la evolución que ha tenido, la comprensión del juego que ha tenido Burki en los últimos tiempos ha sido súper valioso y es un esfuerzo individual que ha hecho ella por meterse en esta competencia y por estar lo mejor posible al nivel de las rayadas. La exigencia es alta, conforme pasan las fechas y los torneos y los rivales, creo que la exigencia nunca baja, en especial creo que en la raya siempre tenemos enfrentamientos muy intensos, como muy cerrados y creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, creo que va a ser un gran partido como el de hoy y esperemos que traigamos los tres puntos a casa, estamos muy ansiosas ya de jugar nuestro siguiente partido y estaremos preparadas para enfrentar cualquier escenario que se nos presente.